El matoneo o el bullying son expresiones para hacer referencia a la violencia que se vive en los colegios, en las escuelas por parte de niños que son víctimas de otros compañeros tal vez mayores pueden ser sometidos a calumnias a través de las redes sociales como adjudicarles conductas o comportamientos que nada tienen que ver con el niño Yo fui víctima del matoneo digital Ella sí comenzó a sentirse depresiva, triste, hasta que un día yo accedí a su Face y le vi ese mensaje En un momento un día dejé mi Facebook abierto y uno de mis compañeros lo cogió Mis amigos empezaron a montármela, empezaron a publicar muchas cosas en mi muro Con el tiempo comenzaron a escribirle a sus compañeros otras cosas, insinuaciones Tuvo problemas con los profesores y ya el problema siguió creciendo Llegó un caso que fue para problemas que mis papás llegaron a sacarme del colegio Una decisión con la señora rectora, algunos profesores, ya que sus compañeros la amenazaban, se burlaban Este tipo de actitudes obviamente sobre el niño o la niña que son objeto de la violencia pueden generar conflictos muy graves Depresiones, deseos de no regresar al colegio A veces incluso se han visto casos de suicidio Eso no es cualquier juego, sino eso puede llevar a muchos problemas Lo más importante que es la comunicación entre padres e hijos Creo que es muy importante que los hijos no tengan el temor de siempre encontrar en sus padres un confidente a quien contarle las cosas Es importante también que los papás le estén revisando a sus hijos, su Facebook, los correos, revisen con quién hablan, qué hablan, qué dicen Las redes sociales son un arma de doble filo y muy peligrosa, para bien y para mal Es importante también seguir el control de todas las edades y mantener el diálogo y una buena amistad para que este matoneo digital que se está viendo hoy día muchos colegios no los vaya a llevar a causas o a consecuencias más grandes y más graves ¡Gracias!